hola hola amigos cómo están hoy les traigo esta nueva receta vamos a hacer estas costillas en salsa agridulce para los amantes de la comida asiática y sé que les va a encantar te invito a ver los ingredientes recuerda que los ingredientes también los puedes observar en la caja de descripción al final de este vídeo y el primer paso es marinar las costillas y aquí ya tengo la costilla bien picadita y limpia y lo que vamos a hacer es agregarle salsa de soya sal y pimienta al gusto un huevo y vino de arroz el vino de arroz yo lo conseguí en el supermercado de cadena y es muy económico de verdad que le da un toque asiático bien chévere a nuestras costillas revolvemos muy bien y reservamos en la refrigeración por 30 minutos el segundo paso es hacer la salsa cogemos salsa de tomate salsa de soya vino de arroz tres cucharadas de azúcar moreno dos cucharadas de maicena la maicena lo que le va a dar es una textura un poco más espesa a la hora que se reduzca nuestra salsa medio posello de agua revolvemos muy bien y reservamos el tercer paso es tamizar la harina vamos a coger la harina de trigo y le voy a colocar dos cucharadas de maicena la maicena lo que nos va a es a dar esa crocancia nos va a ayudar a dar la crocancia al momento de freír nuestras costillas nuestro cuarto paso es apanar las costillas listo ya tenemos aquí la maicena con la harina de trigo y vamos a coger una a una en nuestras costillitas y las vamos a ir apanando hasta terminar absolutamente todo entonces le quitamos el exceso de harina y freímos en suficiente aceite bien caliente y tiene que ser en una olla suficientemente amplia para colocarlas todas después de algunos minutos ya están doradas nuestras costillas y crocantes y las que vamos a hacer es escurrir las bien y sacarlas para reservarlas nuestros sextos pasos es saltear los vegetales en una cacerola o sartén vamos a echar aceite vegetal y freímos dos dientes de ajo finamente picados yo aquí ya yo tengo el pimentón rojo verde y amarillo y la cebolla en trozos grandecitos y vamos a saltear salteamos alrededor de dos minutos y después de los dos minutos le agregamos la piña también picada en trocitos grandes y salteamos por un minuto más después de un minuto más vamos a agregarle la salsa que ya habíamos hecho y reservado revolvemos muy bien y lo dejamos reducir considerablemente y así se tiene que ver la salsa después de tres minutos de cocinar espesita y nuestro séptimo paso es agregar la costilla a la salsa revolvemos muy bien y servimos inmediatamente miren el color la textura esto huele delicioso de verdad que quedó muy bueno bueno amigos así de esta manera se prepara tan fácil estas costillas de cerdo en salsa agridulce y si te gustó este vídeo por favor te invito a que me lo hagas saber en los comentarios me des like y si no te has suscrito a mi canal por favor te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones para que youtube te haga saber cada vez que yo suba un vídeo a todos mis amigos y mis familias que me apoyan les envío un saludo y muchos besos nos vemos en una próxima chao